La Fiscalía de San Luis Potosí abre una investigación de oficio y busca al agresor de un empleado de Southway que fue golpeado la tarde del 31 de julio. La víctima se encontraba en el interior del establecimiento cuando el hombre ingresa al área de cocina y lo golpea. El menor de edad tiene fracturas en la nariz y en el pómulo. Ya fue atendido. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, rechaza los cargos de lavado dinero y enriquecimiento ilícito imputado por la Fiscalía General. Al negar su responsabilidad pierde la oportunidad de recibir una rebaja de hasta un 50% de la pena. Alejandra Valencia supera a las coreanas en clasificación del Mundial de Tiro con arco llevado a cabo en Berlín y avanza hasta la tercera ronda. Muere Ariana Viera, Miss Venezuela. En un trágico accidente de tránsito en Lake Nona, Orlando, así lo confirma la madre de la modelo, quien dijo que iba manejando muy cansada después de una serie de compromisos de trabajo y se quedó dormida al volante.